Estamos ya a 10 días desde que se entró en vigencia plena la ley municipal 799 del perdonazo tributario, el cual condona las multas e intereses en un 100% para bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos y patentes. Hemos sacado un deporte del sistema Azúa, hasta el día de ayer habíamos recaudado ya más de 1.200.000 solo con el perdonazo tributario. Entonces los resultados están siendo óptimos, seguimos beneficiando a nuestros contribuyentes con la condonación de multas e intereses en un 100%, tal como lo ha dispuesto nuestra hermana alcaldesa. ¿Cuál es la respuesta de la población altaña? ¿Se está acercando con usted? Sí, hay bastante aceptación, hay muchos hermanos y hermanas que se apersonan aquí a nuestras plataformas de atención directa al contribuyente, a recabar sus proformas, también lo pueden hacer directamente desde el aplicativo del sistema Azúa en su dispositivo móvil para poder obtener su proformita. Este programa es igual a cero requisitos, cero trámites, cero filas, lo único que tienen que hacer nuestros contribuyentes es apersonarse a cualquier entidad financiera a nivel nacional y poder hacer la cancelación de su deuda tributaria. Ahora, director, por favor. Tenemos una entidad financiera que está acá justamente en el primer piso de la terminal metropolitana, en el cual también puede hacer su pago directo, nuestros hermanos contribuyentes que se acabe a sus proformas de nuestras ventanillas de atención al contribuyente. Bueno, este programa es cero filas, cero trámites, cero exitos. Lo único que tienen que hacer nuestros hermanos contribuyentes es apersonarse a cualquier entidad financiera a nivel nacional con el último comprobante de su pago de impuesto y con ello al realizar la cancelación de su deuda tributaria, ya la condonación de las multis intereses se encuentra cargado en forma automática en el sistema Azúa nacional. Bueno, este programa de la segunda versión del perdonación tributaria es arrancó el 18 de agosto y concluye el 15 de diciembre de la presente gestión, por lo que invitamos nuevamente a todos nuestros hermanos y hermanas contribuyentes que todavía no hayan cancelado sus deudas tributarias que estén en mora, lo puedan hacer durante este periodo de vigencia del perdonación tributario que les condona las multas e intereses en un 100% para bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos y patentes. Gracias.